¿Qué es el Consejo Deliberante? En realidad no es dentro del bloque, sino es una actitud que yo consideré que debía exponerla, ¿no? Y lamento mucho exponerla de esta manera, en medio de una problemática que estamos, inmensa problemática, que estamos los morenenses, tener que tratar estas cuestiones. Pero me parece que era lógico exponerlo, tratarlo y decirme lo que yo consideraba de esta situación. Me parece que la situación que está atravesando el concejal Cópola es una situación irregular, es una situación especulativa, es una especulación cómoda, mezquina, egoísta. Y me parece que había que resolverlo porque no se puede ser el concejal del FEI. Entonces, si el pueblo de Moreno eligió hacer uso de eso, de ese orgullo, de esa responsabilidad, cumplir con ese juramento por Dios, por la patria, y no te sentés en el sillón del living de tu casa a opinar de la política y cuál es el proceder de los otros concejales, teniendo la posibilidad, la gran posibilidad, la satisfactoria posibilidad de sentarse en un recinto a debatir. ¿Lo que hizo en el consejo usted el pasado día lunes fue una moción de privilegio o presentó ya directamente una moción? No, no, yo presenté una moción de privilegio. Y dije lo que consideré mi verdad, yo no creo en las verdades absolutas. Si el concejal, casi concejal, esta persona que realmente yo no sé en qué situación está. Me parece que es injusto que esté analizando por redes sociales cuál es la actitud de otros concejales. Mire, yo tengo entendido que la primera licencia que pidió el concejal Cópola fue por razones familiares. Y agradezco a Dios, lo dije en otro medio, lo hago de corazón, agradezco a Dios que esa situación la hayan atravesado con felicidad y con buena salud. Perfecto, ahí ponemos un límite. Ahora, después, toda la otra situación, este uso de licencia me parece que es interminable, que es irrespetuosa, y que debería dar un marco de seriedad. Hasta, mire, se lo digo sinceramente, hasta es irrespetuoso con la concejal que está ocupando esa banca. Me parece a mí, y no creo en las verdades absolutas. Ahora, ¿dónde me involucro yo en el tema? Cuando observo que en las redes sociales, él es el analista del Consejo Liberante de Moreno, es la conciencia, la voz de la conciencia para, amigo, vení, sentátele a URA y si no, renunciá. ¿Usted cree que el camino o es que levante la licencia o que renuncie a la banca, si es que no se quiere presentar en el Consejo? Mire, yo creo en el derecho de las personas. Lo primero que tendría que haber hecho, lo considero de una manera humilde, si no te sentás en tu banca, por lo menos cerrá la boca. Bueno, no lo hiciste, entonces ahora definí cuál es tu situación. Porque en realidad, desde el living de casa, desde el sillón de casa, domando los sillones mullidos que seguramente debe tener el Concilio Alcópola, bueno, cualquiera analiza la política. Me parece que él asume un compromiso, o bueno, que lo cumpla, o que realmente diga, bueno, estoy esperando otra oportunidad para desarrollar la política como corresponde. Le ha dicho que quiere ser intendente, lo escuché hace pocas horas, lo escuché en una entrevista que le hizo a un colega suyo, que, bueno, se está preparando para ser intendente. Le digo que este año era una hermosa posibilidad para demostrar su cualidad en el medio de una situación crítica que el pueblo de Moreno está atravesando, lo está atravesando el país. Y me parece que era una misma oportunidad para ejercitar esa voluntad de querer ser intendente. Ahora, bueno, y si no, bueno, le vayas poniendo rueditas a un sillón para pasearse por todo Moreno. No quiero decir que va a ser un domador de reposeras, pero sí un domador de sillones. Me parece que es irrespetuoso lo que está haciendo. Mirko, esto se da en el marco de disidencia interna que está teniendo Juntos por el Cambio, porque justamente la concejal que reemplaza a Leonardo Coppola, a Gisela Agostinelli, junto a Maricela Aguilar y Dolores Fábrega, se crearon un nuevo bloque que todavía no fue reconocido en el ámbito legislativo, que es ahora Juntos por el Cambio. ¿Responde a esto también? No, esto se lo vuelvo a decir. A ver, yo lo quiero decir claramente. Y si, este semi-concejal, este hombre de la política que dice que quiere disfrutar de su familia como que terminó de cruzar los andes y liberar a los pueblos del sur, todos hemos dejado mucho, los que militamos en política, hemos dejado muchas cosas de costado. Pero, esto es claro, quien tiene la posibilidad de sentarse en su banca porque fue legítimamente elegido por el pueblo de Moreno y ejercer ese rol, y él lo niega, entonces, por favor, que se deje de hacer el analista en las redes sociales. Esto es claro, no es del bloque, esto no está combinado con nadie, me parece que el cuerpo tiene la facultad y la sabiduría para resolver estas situaciones, punto. El que habló fue Milco García, que apareció en una red social, donde la manejaba el concejal Coppola, y esto asumido por él, diciendo, estos son 13 concejales que votaron tal cosa. Bueno, él también tendría que haber venido al recinto ese día, estar en el recinto y estar, bueno, no libres y es intendente algún día, ¿no? de la pasada de licencia. Milco, por último, ¿considera que el Consejo tendría que tomar alguna medida, teniendo en cuenta que se extendieron las sesiones ordinarias hasta el último día de este mes de diciembre? Mire, el cuerpo es colegiado, el cuerpo es soberano, y la verdad, acá es que tiene que resolver las situaciones el concejal Coppola. El cuerpo tiene facultades, pero yo no quiero meter en una situación incómoda a todo el cuerpo en medio de situaciones difíciles que estamos atravesando la morena. Me parece que el domador de sillones tiene que decir, bueno, asumo este compromiso o lo dejo de asumir. Porque él plantea el tema de los equipos, de los equipos, y lo dije en otro medio, bueno, me parece que él, cuando habla de equipo, lo que le gusta es jugar al tenis. Y yo creo que acá las responsabilidades, hay que asumirlas, o si no, dar un paso al costado. Nadie se va a ofender, porque diga, renuncio a mi banca, asumo mi banca, listo. Acá lo que molesta es que ponerse en una situación muy cómoda, es decir, estoy disfrutando de mi familia, criticás al resto del cuerpo, cuando tenés la posibilidad de estar sentado ahí. Me parece, la verdad, me parece que se pasó de pica, se pasó de vivo, y alguien se lo tenía que decir, y yo se lo estoy diciendo claramente. Gracias por ver el video.